¡Suscríbete! 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 Para una esa tiranía procurada y moderada Prepara su último rosa en ti con el nico Que hay su primer pica de pico Usted quiere cico que el palo saltele es el pato rico Estas no fa que le apacare cara Tu hay que servir de esa hormona solo en pose tronozo A culaterra más, a con carta A trenes a brigar, a quien te trata para la usabilidad Limpo 2, Limpo 2, Limpo 2 La masacre un dj viz que entriza todo Limpo 2, Limpo 2, Limpo 2 La masacre un dj viz que entriza todo Limpo 2, Limpo 2, Limpo 2 La masacre un dj viz que entriza todo Limpo 2, Limpo 2 Buen nomad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!